Estamos en la Sierra del Cuerno, de ahí que el castillo adquiera este nombre, a 741 metros de altitud. Para que os ubiquéis un poco, las primeras constancias arqueológicas que tenemos de materiales encontrados en el castillo del Cuerno remiten a la etapa califal. Es un poquito estas etapas, cuando los musulmanes conquistan la península en el 711, establecen un emirato, el emirato de Córdoba. Este emirato es política y económicamente independiente del emirato de Bajdad. Este emirato todavía tiene el poder religioso, pero tanto económica como políticamente es independiente. En el 929, al de Ramán III, se proclama califa y entonces ya adquiere también esa religiosidad independientemente. Por lo tanto, la península ya es independiente económica, política y religiosamente. Es en esa primera etapa califal cuando se tiene constancia de que aquí existe un pequeño reducto poblacional. Se han encontrado una serie de cerámicas de este periodo y son las primeras constancias arqueológicas que tenemos. Posteriormente, con las incursiones de los árabes fundamentalistas, los almorávides y los almohades, no tenemos mucha constancia del proceso que hubo aquí, pero sí que cuando los almorávides vuelven a entrar en la península, hacen una reconstrucción de lo que son los castillos fortificados. El castillo del Cuerno entraría en esa etapa. Estos castillos tendrían un pequeño reducto poblacional y cuando cae el califato independiente de Córdoba, la península se divide en los reinos de Taifa. Los reinos de Taifa son reinos independientes dentro de la propia península. Este reino, el castillo del Cuerno, pertenecería a la Taifa Aptasí de Badajoz, que estaba en constante trifulca con los abadíes de Sevilla. Y el castillo del Cuerno sería zona de frontera. ¿Eso qué quiere decir? Que habrían muchas incursiones y sufre mucho. Por eso de ese periodo apenas si tenemos ninguna constancia arqueológica. Sabemos que posteriormente, cuando los cristianos avanzan en la mal llamada reconquista, este territorio estaría conquistado en torno al año 1243, que es cuando cae toda la zona más o menos de Sevilla y esta zona entraría dentro de ese periodo. Característico es que cuando este territorio es conquistado por los cristianos, la pequeña población que hay aquí o bien se va al núcleo que hoy pertenece a Fuentes de León o bien se va a territorios dominados todavía por los musulmanes. Y durante la etapa cristiana aquí solo quedaría un pequeño reducto militar. Bien, cuando se produce la conquista cristiana de este territorio, hay algo característico y es que el pueblo de Fuentes de León o el pequeño poblado que ahí había se le da a la Orden de Santiago y este territorio del Castillo del Cuerno se le da a la Orden del Temple. Esto es característico y va a ser muy importante porque la Orden del Temple era de las más importantes órdenes militares que existían. Las órdenes militares, para que tengáis una idea, se encargaban de administrar el territorio política y económicamente y la Orden del Temple era la más poderosa de todas. ¿Qué ocurre? Que la Orden del Temple sufre una decadencia bastante importante debido a que el rey Felipe IV de Francia les debe muchísimo dinero y para no pagárselo lo que hace es inventarse una serie de acusaciones sobre los caballeros del Temple. Que si son sodomitas, que si están intentando destruir el cristianismo desde dentro, entonces intenta convencer al Papa Clemente V de que anule la Orden. Clemente V, a pesar de que sabe que estas acusaciones sobre los templarios son falsas, no quiere perder el poder y el control de Francia y acepta disolver la Orden. Esto tiene una serie de consecuencias al castigo del Cuerno y es que la pequeña reforma que los templarios hicieron aquí, de hecho la torre del homenaje que hoy se conserva es obra suya, queda abandonada. Es decir, el reducto militar de la Orden del Temple desaparece. Este territorio pasa posteriormente a la Orden de Santiago y la Orden de Santiago decide no hacer nada sobre él. ¿Por qué? Primero porque está alejado del pueblo. No tiene ningún sentido que se permanezca aquí ningún destacamento militar, puesto que es inservible. Y la frontera ya está más allá de Sevilla. Ya no va a haber rifirrafe con los musulmanes. Por lo tanto, este espacio es totalmente abandonado. Y eso le otorga dos características importantes. Primero, podemos observar a grandes rasgos cómo sería una fortaleza templaria sin unos retoques adicionales, como puede ser el Jerez de los Caballeros o el Fresenal de la Sierra, que pertenecían también a la Orden de los Templarios. Pero esas fortalezas sí que tuvieron una serie de adiciones posteriores. Sin embargo, esta no. Se quedó así. Y la otra consecuencia es que ha sufrido un abandono de 600 años. Entonces, claro, lo que hoy observamos aquí es una pequeña parte de lo que había. Tenéis que tener en cuenta que durante 600 años se han ido creando capas de sedimentos de tierra en esta zona. Por lo tanto, debajo de aquí hay todavía un gran material arqueológico que probablemente nos dirá en un futuro cómo era este reducto poblacional, si de verdad hay aquí o no. Es que algunos estudiosos indican que aquí había un culto tardo antiguo, pero vamos, no hay una constancia documental de ello. Pero seguramente con las posteriores excavaciones arqueológicas que se pueden hacer nos darán un poquito más de idea de cómo sería este reducto. Y bueno, yo por mi parte espero que os haya aclarado un poco cómo es el castillo, cómo se formó y por qué hoy en día está así. Y bueno, si tenéis alguna pregunta que me queráis decir y en tanto en cuanto yo la pueda resolver, estaría encantado. Así que nada, muchas gracias. Audio Jumper